Cuando en las luchas fallecelas Cuando en las pruebas no más vivir Siento que mi alma Cristo la toma Me da la calma y ando con él Pon en mi alma nueva esperanza Que yo te mire y a ti me humille Que me agigante ante las pruebas Y que no tema, oh buen Señor Siempre las luchas Quieren vencerme Pero en mi Cristo A yo sola Las pruebas pasan Y ni a ti sola Y es mi confianza Andar con él Pon en mi alma Nueva esperanza Que yo te mire y a ti me humille Que me agigante ante las pruebas Y que no tema, oh buen Señor Allá en el cielo No habrá tristeza No más dolores Llantos ni afán Cuando a mi Cristo Yo te mire y a ti me humille Yo te mire y a ti me humille Yo te mire y a ti me humille En plena gloria Seré feliz Seré feliz Seré feliz Pon en mi alma Pon en mi alma Nueva esperanza Que yo te mire Y a ti me humille Unhmm Que día gigante Que día gigante Ante las pruebas Y que no tema, oh buen Señor ¿Quién irá a laborar los campos? Que el maestro pronto volverá ¿Quién escuchará el llamamiento? El mensaje mío predicar Heme aquí, envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi Señor, yo iré Almas hay que van pagando En el mundo horrendo del pecar ¿Quién escuchará el cruelamento? El que gime en la oscuridad Heme aquí, envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi Señor Yo iré, mi Señor Despertar que ya las ciegas pasan Y con ella la oportunidad Cosechemos las blancas gavillas Que el maestro fiel nos llenar Heme aquí, envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré, mi Señor Llevaré el fiel mensaje Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestial En lugares celestiales Su protección me dio Antes de Dios en el amado Antes de la creación El plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la alabanza De su gloria Y sentóme en las alturas Con Cristo mi Señor Grande fue la admiración Al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy Y nadie me apartará Y nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello Tengo un sello que el Espíritu Me ha dado Cuando mi confianza Cuando mi confianza Puse Solo en mi Salvador Sello que el Señor Sello que el Señor Me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo Escondido en Cristo estoy Y nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió mi Dios Que triste anduve por el mundo Sin tener a mi Jesús Y ahora que lo he encontrado Qué feliz me siento yo Con la paz y gloria eterna Que en su amor me concedió Cuando andaba en vinculaciones Su santa mano me tendió Y en su gran misericordia Mi pobre alma rescató Hoy yo quiero su palabra Predicar al pecador Al mundo quiero testificarle Lo que hizo el Salvador Porque siendo un perdido Con su sangre me limpió Perdonando mis pecados En su gloria me sendó Aleluya 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 Mi Señor El Señor Se va ocultando tras los vinares Viene la negra noche con su pavor Por valles y collados por los zarzales En busca de su oveja va el buen pastor Eres tú, eres tú esa oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú esa oveja Que fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí Mi perdida oveja Desde aquí Escuché tu queja Y he venido a buscarte y conmigo Llevarte al relí Va despertando el alba Y en sus raudales Brota un canto de vida Luz y color Por sendas espinosas Por los breñales En busca de su oveja va el buen pastor Eres tú, eres tú esa oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú esa oveja Que fuiste comprada con sangre y amor Que fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí Mi perdida oveja Desde aquí Desde aquí Escuché tu queja Y he venido a buscarte y conmigo Llevarte al relí Llevarte al relí Desde aquí Llevarte al relí Llevarte al relí Llevarte al diario Llevarte al relí No endurezcas tu débil corazón Su venida está cerca, el llamando está a las puertas Y abre cenará contigo y tú con él El vendrá lo prometido a llevar sus escogidos Y su pueblo recibido dice amén Jesucristo te llama tiernamente Te perdona y te da la salvación Es por eso que cantamos y con gozo le alabamos Porque somos redimidos por su amor Y por Cristo lo sabemos que en la gloria estaremos Para siempre le veremos gloria a Dios ¡Suscríbete al canal! Glor a ti mi Dios en esta hora Por todas las bondades de este día Oh guárdame y que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo, con el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda En tu venida despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que mejor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el lecho del reposo Enseñame a morir para que pueda En tu venida despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierre en dulce sueño Un sueño en que mejor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Un sueño en que mejor Senin Un sueño en que mejordessings Conoce mis párpados los cierres Conoce mis párpados los cierres Queridos hermanos en Cristo Jesús, yo quiero invitarles a hacer oración por todos aquellos que andan sin luz, viviendo en tinieblas sin ley y sin Dios. Mi pena en el alma se ahoga mi ser, no puedo en mis ojos el llanto tener, al ver la miseria y ver el dolor de todas las almas que vagan sin Dios. Oremos hermanos a Cristo el Señor, al Dios de la vida, al Dios del amor. Que Él desde su trono tenga compasión de todos aquellos que tienen dolor. Me apela en el alma se ahoga mi ser, no puedo en mis ojos el llanto tener, al ver la miseria y ver el dolor. De todas las almas que vagan sin Dios. Por una senda estrecha anduve yo, y ahí aún extraño vi, la carga que llevaba me mostró. Era una cruz que conocí, de entrar en tu cruz y sígueme. Oí su tierna voz llamar, negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Permíteme cargar tu cruz, hable. Y otra cruz, hable. Y otra cruz me señaló, la misma que con pena deseché. Cuando antes de entrar en tu cruz, hable. Cuando antes Él me la ofreció, de entrar en tu cruz y sígueme. Oí su tierna voz llamar, negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Permíteme cargar tu cruz, hable. Y otra cruz, hable. Y otra cruz me señaló, la misma que con pena deseché. Cuando antes de entrar en tu cruz, hable. Cuando antes Él me la ofreció, de entrar en tu cruz y sígueme. Oí su tierna voz llamar, negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Y otra cruz, hable. Y otra cruz, hable. Y otra cruz, hable. Yo solo espero ese día en que Jesús me colore, en la patria de los justos. Donde no hay penas ni quebrancos, donde se oyen los dores, al que con sangre nos compró. Yo quiero enamorarte, al son de adufe y de arpas, con de cacorrio y con plantas. Quiero Jesús lo amante, y que al partir de este sueño pueda en el cielo entonar. Un gloria a Dios resonante, al son de vida. Un gloria a Dios. Un gloria a Dios. Ya tú conoces mi vida, y ves que en ti se recrea. Quita de mi vida, quita de mi vida, quita de mi vida, quita de mi vida, quita de mi vida. Deja que puse yo mi vida, deja que cante y te alabe, hasta que en gloria yo te vea. Yo quiero enamorarte, al son de adufe y de arpas. Con de cacorrio y con plantas, quiero Jesús lo amante, y que al partir de este sueño pueda en el cielo entonar. Un gloria a Dios resonante, al son de vida. Un gloria a Dios. 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 te ayudará si el mundo en vez de rosas te da espinas el Señor en rosas todas cambiarán si a nuestra paz azotan tempestades las tempestades calma llegarán que importa que hayan siempre adversidades la mano del Señor nos sostendrá si en sendas escarpadas tú estás no temas que el Señor te ayudará si el mundo en vez de rosas te da espinas el Señor en rosas todas cambiarán vamos a canar aleluya vamos a canar vamos a canar aleluya vamos a canar es difícil llegar Jesucristo es el camino es difícil llegar Jesucristo es el camino es difícil llegar Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino vamos a canar Si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto como David Vámonos a Canaán, aleluya Vámonos a Canaán, vámonos a Canaán, aleluya Vámonos a Canaán, es difícil llegar Jesucristo es el camino, es difícil llegar Jesucristo es el camino, es difícil llegar Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino Vámonos a Canaán Vámonos a Canaán, exquisitores Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino Vámonos a Canaán, exquisitores Vámonos a Canaán Gracias por ver el video.